Soy el coordinador del programa MUNED de Gobierno de la OEA. Es un programa de modernización de los gobiernos locales a través de estrategias de gobierno electrónico. Primero agradecer a la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, especialmente a la CHIP y a todos sus funcionarios y personal, a Manuel Mercado, a Jorge Guzmán, a los consultores MUNED nacionales, a las personas que han hecho posible esta reunión. Llevamos aproximadamente tres años para poder concretar esta reunión y finalmente la concretamos. Entonces para nosotros es un hito muy importante esta reunión. También agradecer al Gobernador de Oruro que nos va a acompañar en un momento, ahora tiene un acto de rendición de cuentas, por esta casa. Y está este lugar tan bonito que nos recibe. El programa MUNED de Gobierno es un programa que se aplicó en 11 países ya, en una etapa piloto, a razón de dos municipios por país. En el caso de Bolivia, los municipios que se seleccionaron en ese momento fueron el Alto y Trinidad. Esto nos permitió adquirir una experiencia en cuanto a la realidad local y saber qué cosas podrían funcionar y qué cosas había que profundizar. Y es así que se hace una segunda etapa del programa y esta vez en una mayor cantidad de municipios en el país. En este caso son 15 municipios del departamento de Oruro. Estos 15 municipios que ustedes representan y que agradecemos mucho su presencia van a ser un poco un referente para el país. Por lo cual, no solamente la OEA, el programa MUNED, la cooperación canadiense, que por supuesto ha aportado gran parte del esfuerzo para que esto se pudiera llevar adelante, y la CIP, todos vamos a estar apoyando para que este proyecto sea un proyecto exitoso en sus comunidades. La idea es que este proyecto sea un proyecto de Estado municipal, no de un gobernante específico ni de la OEA ni de la CIP, sino que sea de la gente de las comunidades, de cada una de las comunidades que ustedes representan. La tecnología levanta barreras, acerca gente, brinda oportunidades de educación, de comercio. Una persona que vende camélido puede tener precios, técnicas, contactos comerciales, acceso a investigaciones, una cantidad de cosas, lo mismo para gente que se dedica a minería, a educación, a hortalizas. Esto es lo que venimos a comentar. Quiero agradecer especialmente a los alcaldes que nos van a acompañar aquí, además de ustedes, los alcaldes visitantes, el alcaldes de Marloqueo, Cancas, que el municipio de Pachún probablemente hace unos años haya empezado como están muchos de ustedes, algunos sin mucho acceso a tecnología o con un acceso parcial, y ellos se han convertido en una referencia para el programa. Entonces, les recomiendo especialmente lo que comenten de Pachún, porque realmente es un orgullo mostrar cómo la tecnología puede ayudar a un gobierno local y todas estas acciones principalmente son para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Así que agradecerles.